Chicos hermosos, ¿escuchan esa voz? Aunque creo que no se escuche, pero si escuchan algo es mi papá, digo, mi hermano y mi mamá. Chicos, soy mi hermano. Chicos, quiero hacer esto. Muy bien, chicos, y aquí hay abuso. No, no, chicos. Hay que... hay que... estar felices. Hay que, como decía, transformarse. Para los cámaras de los videos tengo que transformarse y dejar el pasado atrás. Transforma, venidiosito. De caso hay que... Seria. De... a la cita. Bueno, chicos, eh... A la cita, yo... realmente creo en esas cosas. No, no sé si creen. No creo. Solamente, bueno. Espero que te guste el video y... Nada. A la cita. ¿Qué es? ¿Cómo se fue? ¿Qué va a ser de origen? ¿Qué pasó? ¿Qué se llama la cita? El queco. ¿Quién es el queco? Oh, ya te he preguntado. Y lo va a hacer un video muy cortito, chicos. Así que... Ay, no sé qué hice. Feria de la cita. La Feria de la cita es una feria actual, tradicional, de la ciudad de La Paz. Además, es celebrada en varias ciudades de Bolivia. Su característica principal es la venda de miniaturas, con la finalidad ritual de que las mismas se conviertan en realidad. La deidad Aymara, Equeco, dios de la abundancia, es el objetivo principal de la feria. La tradicional de adoración al ídolo Illa de Equeco, se remonta al templo prehispánico de las culturas Ucara y Tihuanaco. El altiplano boliviano y peruano, tradición... ¡Suscríbete al canal!